Gracias. Hemos venido desarrollando las normas de almacenamiento de los productos y esto fue según la clasificación, ¿verdad? Ustedes se entregaron ya la tarea que corresponde a desarrollar algunos formatos que se refieren a las fichas que se utilizan o que se pueden emplear. Claro está, las fichas no necesariamente son idénticas, ¿verdad? Les decía a ustedes la vez anterior que van a hacer conforme las necesidades que se tengan reales. Vimos en un momento determinado cómo almacenar productos congelados. Hasta ahí me parece que habíamos abordado el tema. Y vamos a continuar. Tenemos la última ficha que pudimos observar, ¿verdad? Es el formato de registro de control de temperatura. Habíamos dicho que esto es indispensable ya que siempre tenemos que estar velando porque la temperatura del alimento esté en la indicada para evitar que el producto tenga alguna descomposición para que se pueda mantener en las condiciones necesarias o establecidas y no tener ninguna problemática a la hora de preparar. Tenemos acá el proceso de almacenamiento de carnes y lo que son salsa merita. En este caso tenemos carnes. Entonces, recibir el proceso de almacenamiento de carnes. No tiene que tener, por ejemplo, no tiene que tener, por ejemplo, que esté abierta, que haya pasado la fecha o que esté a punto de vencer, sino tenemos que tener mucho cuidado con ese registro sanitario que nos van a establecer. Luego tenemos proceder, perdón, a limpiar el producto. Les decía la vez anterior, vamos a limpiar y a desinfectar todo el producto. Claro están los elementos, los utensilios y todas las situaciones que nosotros vamos a emplear van a ser de acorde a las necesidades que vamos a tener. Siempre les he recalcado esta parte. No por pandemia es que nosotros hacemos esa limpieza. Siempre ha existido como norma establecida el tener que desinfectar estos productos ya que son alimentos y por ende vamos a evitar las etas como tal. Tenemos, dice, pesar el desperdicio y el producto limpio. ¿Qué vamos a hacer? Ya dijimos en su momento también que todo lo nuevo que vaya a tenerse va a tener que quedarse, ¿verdad? En la parte de atrás para que lo primero que salga sea el producto que ya teníamos anterior. Se proporcionará, dice, de acuerdo a requerimientos e indicaciones del chef o lo que son los subchef. En este caso se recuerda que habíamos dicho de acuerdo y acorde al tamaño que tenga el restaurante, pues vamos a tener a estos elementos específicamente. El proceso de empacado se hace en plástico o film y colocando la etiqueta. Ya les decía yo, ¿verdad? Regularmente el plástico es otro elemento fundamental. Dentro de un restaurante nosotros siempre estamos sellando estos elementos por la misma situación de riesgo que se tiene. Refrigerar o congelar para la conservación según la necesidad. Y acá era lo que yo les decía, ¿verdad? Según las indicaciones, según la necesidad desarrollada, es como nosotros vamos a establecer esa refrigeración. Tenemos la salsamentería y lo que son las vísceras. Nosotros al escuchar les decimos, ay, qué feo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en su momento, pues nosotros sí utilizamos estos elementos y se procesan en distintas formas. Y a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? De cómo están procesados. Algo muy curioso es, por ejemplo, ¿verdad? Que les decía al inicio, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver cómo se prepara, ¿verdad? El consomé, que es muy común, ¿verdad? Cuando ustedes van a utilizarlo, se van a dar cuenta, ¿verdad? Que el consomé va todo completo. Pollitos vivos con todas las partes, ¿verdad? Del pollo y otros condimentos. Y así es como se prepara y se procesa. Y uno dice, ¿verdad? Es que hay que echarle un poquito de ese consomé para que tenga un sabor, ¿verdad? Lo mismo pasa con las vísceras. Dice, recibir el producto y comprobar el peso, calidad y registro sanitario. Nuevamente, registro sanitario, por favor, proceder a limpiar el producto. Ya sabemos que tenemos que desarrollar una desinfección, pesar el desperdicio y el producto limpio. Pues esto es el registro que nosotros ya tenemos en las fichas, ¿verdad? Se proporciona de acuerdo a los requerimientos e indicaciones que se tengan de las personas encargadas. El proceso de empacado se hace también con plástico y se colocan etiquetas, llevar al frío para su conservación. No olviden que otro elemento fundamental es la etiqueta. Saber la fecha que se abrió el paquete, cuánto queda o cuánto se extrajo, ¿verdad? El mismo paquete para que nosotros sepamos realmente cómo va ese registro. Tenemos acá un ejemplo, ¿verdad? Dice, carne fresca, carne de res, ternera, cordero y set. Tenemos productos que son filetes, chuletas y carne para asar. La refrigeración puede ser de tres a cinco días y la congelación puede ser de seis a doce meses. Pero esto es para algunos elementos. Vean, para filetes dijimos de tres a cinco días refrigeración. Es decir, la temperatura fría normal que establece un refrigerador. Ahora, si lo vamos a mantener congelado, pues va a permanecer únicamente de seis a doce meses. En las chuletas también es de tres a cinco, pero aquí reduce, es de cuatro a seis meses. ¿Y por qué van a decir ustedes? Porque esta sí es una chuleta y la anterior es un filete. Porque el filete, recuerden que no tiene hueso. La chuleta tiene hueso y por ende tiene contacto con otro elemento distinto a la carne como tal. Y la carne para asar, ¿verdad? Tenemos entonces de cuatro, de tres a cinco días en refrigeración y de cuatro a doce meses. Y es totalmente una consistencia distinta a las dos anteriores que nosotros mencionamos. Víceras, hígado, corazón de uno a dos días y solamente refrigerado de tres a cuatro meses. Entonces, si no hay salsichas, exageradamente, me atrevería a decir yo, siete días. Realmente es menos. Porque hoy en día la fecha de caducidad de estos productos procesados o embutidos, hay que velar por ello porque se ha reducido. Entonces, considero que siete días es mucho. Podrían ser de uno a cuatro días y congeladas. Congeladas realmente serían solamente unos dieciocho días exageradamente. Tenemos salchichas, la misma situación de los embutidos. Carne de cerdo de uno a dos días y congelados de uno a dos meses. También acá, cuidado con esa situación. Porque el congelamiento, dependiendo de cómo esté establecido, en la carne de cerdo es muy delicada. Recuerde que la oncocercosis que posee a veces y que no se está establecida, pues es muy delicada. Entonces, con esta de preferencia, mejor que sea solamente un mes. Ustedes en algún momento, les decía la vez anterior, por administración, velen por esa situación. Luego tenemos salchichas ahumadas, hamburguesas, ¿verdad? En este caso, ya sabemos que las hamburguesas corresponden, ¿verdad? A la preparación que se tiene. Proceso de almacenamiento de aves y casa. Recibir el producto y lo que es comprobar el peso y la calidad. Limpiar el producto, pesar el producto limpio y lo que es el desperdicio, proporcionar de acuerdo a los requerimientos del chef, empaquetar en plástico film y etiquetar, congelar para su conservación. Todo lo que corresponde a carnes, vamos a tener que hacer el mismo proceso. Todo, todo, siempre para carnes. Tenemos carne de pollo fresco, puede ser pollo o pavo, puede ser pollo o pavo en partes, llamémoslo así, ¿verdad? O bien sea el menú. Entonces, tenemos refrigeración solamente de uno a dos días, ya sea el pavo completo, en partes o en menú. Y la congelación, en este dice que puede ser de un año, cuando es entero, pero acá no especifica y no aclara. Vamos a tener en cuenta que, en este caso, el pollo o el pavo refrigerado tiene una preparación distinta. Y por eso es de que acá dice un año, pero realmente nosotros no vamos a congelar un pollo normal durante un año, porque no va a tener esa consistencia, sino tiene una preparación previa para poder tener ese congelamiento de un año. En piezas son de nueve meses y en menudo de tres a cuatro meses. La misma situación. Para ello, por favor, minimizar estos números, porque se ha comprobado en algunos casos que no siempre es la misma situación. Tenemos procesos de almacenamiento de frutas y vegetales. Las frutas serán recibidas por la persona encargada de la bodega. Realizar un chequeo previo del producto en lo que se refiere al color, al olor. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Con antelación la frescura, la calidad, la situación que debe presentar como tal. Los productos que no se encuentren en buen estado serán desechados. Se etiqueta colocando su peso y la fecha de recibido. Se almacena alejados del piso a temperatura ambiente en lugares frescos. Secos, ventilados y con poca luz. En caso de las papas, naranjas y bananos. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que como en este caso son elementos que tienen, por decirlo así, cáscara. Entonces vamos a tener, ¿verdad? Este cuidado especial. Acá, con esta parte, cuando dice los productos que no se encuentren en buen estado van a ser desechados. Recuerden que si van a ser pertenecientes a los que ya teníamos, pues eso corresponde por nuestra parte establecerlo y notificarlo al chef. Pero si es producto que hemos estado recibiendo, recuerden que será producto de devolución. Y para ello hay un registro. El control de entradas y salidas de estos productos se realizará mediante un CARDEX utilizando el método PEPS. Ya habíamos hablado que todo el registro va a estar establecido según la ficha que nosotros vayamos a utilizar. Y vean, acá hay una ficha distinta de la que hemos observado. Ya esta es para frutas. Tendría que ser como para frutas y verduras que tengan semejanza. Ahora, tenemos manzanas, tiempo de almacenamiento de 5 a 6 días. Recomendaciones, madurar a temperatura ambiente. ¿Y en qué lugar lo vamos a tener? En un lugar seco y fresco. Luego podemos refrigerarlo, pero esto si no va a ser por mucho tiempo, exageradamente 2 días. Bananos, de 3 a 4 días, madurar a temperatura ambiente. Lugar seco y fresco. No refrigerar. En este caso, el banano, no vamos a tenerlo. Ningún lugar cálido, ningún lugar frío. Porque ambos van a poner la cáscara de forma negra. Entonces, definitivamente no vamos a utilizar ninguna de esas dos temperaturas. Moras, fambruesas y fresas pueden ser de 2 a 3 días. Desechar, dice, lo que son las malogradas. Nosotros decimos, verdad, las mayugadas. Y retirar lo que son los pendículos y las hojas. Y tenemos que mantenerlo en refrigeración, cubierto con plástico, sin hojas nuevamente. Y tener el cuidado de que las que estén malas o dañadas, retirarlas. Porque si no eso, en un día, automáticamente echará a perder todo. Uvas, tenemos de 5 a 6 días. No lavar para almacenar. Congelador en plástico y en refrigeración. Aquí solamente las vamos a desinfectar cuando las vayamos a utilizar. Antes no, porque ese proceso de lavarlas antes las va a echar a perder con menor tiempo. Sandía y melón cortados. Este, pueden ser de 4 días o enteros, 5 días. No lavar para almacenar. Cortados en refrigeración o enteros al medio ambiente. Regularmente, esta parte de lo que es la sandía y el melón, tiene aproximadamente 3 días. En otros elementos, por ejemplo, en otros productos, tiene que ser de melón. Durazno, pera, este, Claudia, ciruela. Tenemos acá, que pueden ser 5 días. No lavar para almacenar. Mantener a temperatura ambiente, este, dentro de la refrigeradora. La naranja, la mandarina y el limón. Si nos damos cuenta, este, los 3 son de la misma familia. También, pueden ser 2 semanas, no refrigerar y mantenerlos en la temperatura ambiente. Tenemos almacenamiento de vegetales. Acá hay varias que nosotros vamos a encontrar. Dice acelga, alcachofa, apio, ajo, arveja, albahaca, berenjena, brócoli, brote, cebolla, cebollín, col, camote, entre otros. Todos regularmente están establecidos entre 5 a 6 días. Hasta ahí. Ese es el tiempo de duración para todos, en su mayoría. Casi que lo, por ejemplo, a excepción del camote, que es, este, una raíz, sería el único que tendría un poquito de duración. Pero ya 10 días es exagerado. Y todos vamos a establecerlo, que vamos a tenerlo, ¿verdad?, en recipientes específicamente. Habíamos hablado que en su mayoría, todos van a estar tapados. Regularmente, algunos recomiendan plástico, pero no es un plástico adherible, ¿verdad?, sino solamente para tapar el recipiente, el contenedor que se está utilizando. De lo contrario, automáticamente, solamente los vamos a mantener en recipientes. Y es una temperatura, este, no tan fría, porque recuerden que no, no vamos a buscar refrigeración como tal. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a lo que hemos abordado hasta el momento. Elena, Cueyne. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. En este caso, nosotros vamos a ver que casi la comparación en el, en la refrigeración y el procesado que se tiene para la mayoría, son los mismos. Lo único que va a cambiar, ¿verdad?, es este, el formato de, de registro. Entonces, por favor, comencemos a trabajar sobre nuestro resumen y trabajar sobre el desarrollo de nuestros formatos. Cualquier duda, pueden, este, preguntar en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.